Que ya mucho lo han adquirido, gracias por ese apoyo tan brutal Y esto, como toda la letra de Usos, habla de lo que es el día a día de cada nosotros De lo que nos toca trabajar, de lo que nos toca voltear Pero siempre tenemos el metal ¡La Tormenta! La Tormenta 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 La Tormenta